A ver, este hombre intentó envenenar a su esposa y le fallaron dos veces los sistemas. Y ahora que lo descubrieron, está condenado. Y le rebajaron cinco años de cárcel porque no consiguió darle muerte. Pero toda la intención era que sucediera. El tribunal rebajó esos cinco años de cárcel. Había sido condenado inicialmente a 19 y medio de prisión por intentar dos veces el asesinato de su esposa. Primero, lo quiso envenenarla con raticida y anticoagulante. Después lo metieron al bote al comprobarse que esta perversión estaba en su cabeza. Ya en la cárcel, contrató a quien la matara. No estaría ya enamorado de ella. Sospecho. Administró durante años a su esposa una sustancia anticoagulante oral y raticida en alimentos y bebidas. Por lo que tuvo una intoxicación muy grave y fue diagnosticada en el hospital. La mujer sufría alteraciones en la menstruación, hematomas con traumatismos nimios, sensación de cansancio, entre otros síntomas. Y tenía el peligro de sufrir hemorragias cerebrales. La mujer fue hospitalizada y empezó a recuperarse. Y entonces se aclaró y él fue enviado a la cárcel. Una vez que estaba en prisión, este hombre ofreció a su compañero de celda que matara a su esposa y que le iba a dar una cantidad. Le dio información de la mujer, fotos, le facilitó los teléfonos tanto de ella como de la familia. Y pues también esto falló porque el preso se puso en contacto con la hermana del criminal que se negó a entregarle dinero porque ella era la que debería darle los 3 mil euros. Y cuando le dijo, bueno, ¿y esto de qué es? Pues es un negocio que tenemos su esposo y yo, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Pues usted páguemelo y háblele por teléfono y verá cómo él le va a ordenar que me los dé. Y la mujer desconfió y vámonos. El esposo fue condenado con anterioridad y todavía otra condena más. ¡Y barbarita! Pero la pena por intento de asesinato se vio rebajada de 12 hasta 7 y una indemnización que tenía que pagar a la mujer que ahora, por supuesto, ya no es su esposa. Claro, y hay que ver si hay seguro de vida y por cuánto y el beneficio para quién era. Porque, bueno, la odias, ya no la soportas, la desprecias, te da asco. Déjala y ya, pero ¿por qué matarla? Bueno. Pues por venganza, para desquitarte de todo lo que te hizo o de lo que te sigue haciendo. O de lo que te va a hacer. Esta romano en la palma de tu mano así fue eliminando al marido. Pero aquí el colmo fue que le dijo ve y cóbrale a ella. ¿Qué es eso? ¿A la hermana? Sí, porque a su hermana, porque era la que guardaba el dinero. Sí, sí, a la hermana. Y la hermana dijo, no, no tengo dinero. El crimen no paga los 3 mil euros. No sé si han visto pelearse a dos burros. Ah, no, no. A mordidas, a mordidas. ¿Ah, sí? Horrible. Y tiran unos patadones también. En reversa. Pero a mordidas y muerden feo, ¿eh? En Venezuela acaba de ocurrir esto. Una mujer fue perseguida por un burro y le arrancó parte de la nalga. Viene de Venezuela la información. Ah, no. En Colombia, bueno, perdón. Morales, municipio Bolívar, en Colombia. La mujer fue atacada brutalmente por un burro y deberá permanecer más de un mes en un hospital. Según señaló la mujer, caminaba tranquilamente cuando de repente el cuadrúpedo se le abalanzó y le pegó un mordisco en la nalga izquierda. La señora trató de zafarse del enfurecido animal, pero no quería soltarla. En el forcejeo, el burro se llevó un pedazo de su piel entre las enormes muelas. Fue auxiliada por unos labriegos. La estabilizaron en el hospital y la mujer de 26 años está internada. Fue debido a una violenta dentellada que estuvo a punto de perder parte de la pierna izquierda y le dejó lesiones en el nervio siático, popliteo, popliteo interno y nervio tibial, por lo que tendrá que permanecer mínimo un mes hospitalizada. La mujer dice que nunca desconfió porque el animal estaba tranquilo, pero en el momento del ataque se le lanzó, ella empezó a correr, no lo pudo esquivar y fue cuando le mordió la nalga. Las autoridades analizan al animal para saber qué le pasó, por qué su comportamiento salvaje, ya que tradicionalmente son ejemplares tranquilos utilizados en las labores de una finca. Sí, mansos, domésticos, triste al agua el que le hicieron a esta mujer. Cuando es burro y ve la burra o cuando es al revés, o cuando va a comer, o cuando va a descansar, que ya estuvo en la jornada, el canijo burro se arranca y no hay quien lo pare. Cuando anda en brama es durísimo el burro. ¿No se acuerdan de una película que se llamó Carrie? Sí. ¿Verdad que sí? Tiene un desarrollo muy impresionante. Carrie es una de las películas que hace brincar a la gente prácticamente de sus putacas. Bueno, una niña de 10 años salió de su tumba porque fue enterrada viva y había sido violada por un familiar. Repito, en Filipinas, una niña de 10 años salió de la tumba en la que fue enterrada viva. Según denunció después, un primo la violó, la golpeó y la cubrió de tierra. La niña relató que su primo, ella tiene 10, su primo 21, intentó sepultarla viva después de violarla. La menor recuperó el sentido cuando ya estaba bajo tierra, logró rascando con sus manitas volver a la superficie y regresó con ayuda de algunos vecinos y denunció y el acusado ya está arrestado. Aquí tuvimos un caso similar de unos compañeros de escuela que a una niña, una muchachita, también la maltrataron, abusaron de ella y la enterraron y estaba viva. Y creo que empezó a mover una mano o algo así fue por lo que la pudieron localizar. Unas minas. En los cerros de la estrella. Minas del cerro de la estrella. Del cerro de la estrella. Ah. De arena. Sí. Que habían ido de pinta. De pinta. Sí. Pero estaban en una especie de cueva y ella logró salir. No. ¿La encontraron? No. Estaba. Eran de secundaria. Sí. Y al no llegar la niña se da la voz de alerta. No falta quien diga en la escuela que se fue con los compañeritos. Ellos llevan a la familia y a la policía y tiene una mano de fuera. Y es como logran rescatarla. Ajá. En Lima, Chocolate era el perro mascota y fue robado. Y ¿sabes qué hizo el dueño? Para recuperarlo. Porque lo buscaron afanosamente para arriba y para abajo y nada. Y entonces el dueño tuvo una ingeniosa idea. Dijo, a quien me ayude a recuperar a mi perro, a mi perro dio los datos. Le ofrezco dos entradas para el encuentro de fútbol de la selección peruana con Paraguay. Y resultó. Buena, buen cebo, buena recompensa. La familia volvió a sonreír al recuperar a Chocolate, el perro mascota que había sido robado. Con todo y coche, se llevaron el coche y allí iba el perro. El coche no importaba. Sí. Y entonces, como recompensa, ofreció dos entradas a este partido entre Perú y Paraguay. Hoy, precisamente, el sabueso está rete contento y el hombre, su esposa y sus hijos con más razón. Les robaron el auto y en el interior estaba Chocolate. Y ni cuenta se dieron los rateos, se lo llevaron de corbata. Entonces, hizo esto, estamos felices porque le resultó, ya el auto ni les interesaba. No hablaron de él, no preguntaron. No, no, el afecto, el amor por su mascota. Hasta el nombre es antojable. La señora dijo que recibieron a Chocolate y la persona que lo entregó dijo que no lo hacía por las entradas, que se las iba a dar a un sobrino, pero no averiguaron tampoco nada. Todo se solucionó y todos felices. ¿Para qué? Ya tenían lo que querían, dos boletos más, dos boletos menos. ¿Cuántas veces puede jugar México, Perú, Paraguay? Muchísimas. Pero, perdón, Perú, Paraguay. Pero, ¿cuántos chocolates hay? Es más, la Federación Peruana de Fútbol donó dos entradas para que este hombre cumpliera su promesa, que no perdiera las suyas. Mira qué bonito.